El día de ayer tuvimos 11 intervenciones, más dos quemas controladas que hicimos a los costados de la ruta 34 y bueno, es preocupante el tema de la falta de prevención de los jujeños porque están haciendo quemas de basura, quemas de podas, cortan el pasto y queman y eso en estos momentos que está tan seco todo y que está tan predispuesto a incendios, es bastante complicado. Lo que sí está funcionando muy bien es el tema de la alerta temprana, nos están dando los avisos rápidamente entonces pudimos extinguirlo ayer a los 9 incendios que tuvimos. ¿Cómo recordemos las vías, los métodos que ustedes se han dispuesto como para que la gente pueda ayudarlos a concretar esto? Bueno, el tema de la alerta hay que llamar al 911, al 100, al 103 o al 427-1971 apenas vean una columna de humo o lo que crean que puede ser un incendio en vegetación pero lo más importante es prevenirlo.